Juego amigos, bienvenidos a Naughty Player, su cápsula con las noticias más importantes de videojuegos. Yo soy Eduardo Ramírez, ¡comenzamos! La semana pasada Nintendo realizó un Nintendo Direct, totalmente dedicado a Splatoon 2, lanzamiento del verano de la consola Nintendo Switch. En este Nintendo Direct, fueron destacadas las nuevas características del juego, las nuevas armas, las nuevas locaciones, y más importante, toda la personalización que podrás hacer a tus personajes favoritos. En Splatoon 2, los Inglings podrán ser personalizados bajo tu propio gusto, desde el color de los ojos, el estilo del cabello, el tono de tu piel, así como la ropa que podrá utilizar tu personaje en batalla. Cabe destacar que podrás ponerle a tu personaje equipo especial que tendrá habilidades, que te ayudarán durante las partidas, algunas que estarán desde el principio, y otras sorpresas que se irán abriendo conforme lo utilices. Además podrás modificarlos para agregar nuevas habilidades, entre las que destacan la reducción de consumo de munición o de tinta, así como la posibilidad de moverte más rápido. También se destacaron varios modos de juego nuevos, como Salmon Run, donde cuatro jugadores se enfrentarán a hordas de enemigos, en tres fases, para derrotar a un jefe final. El objetivo de cada horda, es recolectar los Power Eggs que van soltando a los enemigos. También se habló del modo campaña, en el cual, Kali, una de las famosas de Squid Sisters, desaparece. Tendrás que buscar pistas de su paradero, en una aventura, en la que te enfrentarás a creativos obstáculos, jefes monstruosos, y te ayudará a probar diferentes cuestiones básicas de las armas, y del gameplay general del juego. También se habló de Splatnet 2, un servicio para dispositivos móviles, que mostrará la información de Splatoon 2, como horarios de escenarios, tu equipo y sus stats. Splatnet 2, es parte de la Nintendo Switch Online Mobile App, es decir, la aplicación móvil de Nintendo Switch, que te permitirá realizar invitaciones, así como grupos de chat, con tus amigos. Esta aplicación será lanzada el 21 de julio. Con Splatoon 2, volvenos a Splatfest, que es básicamente, con tiendas, en las que dos grupos, se enfrentan entre sí. Un grupo que apoya cierta causa, en contra de otra. De hecho, el primer Splatfest de Splatoon 2, se llevará a cabo este 15 de julio, como parte del demo general que tendrá Splatoon 2, para el Nintendo Switch. En esta ocasión, los equipos que se enfrentan, son aquellos que apoyan, a los pasteles, contra los que apoyan a los helados, como el mejor postre. También se afirmó, que Splatoon 2 tendrá contenido, totalmente gratuito, por todo un año. Aún así, los Splatfest, eventos de comunidad que ya mencionamos, se llevarán a cabo por al menos dos años. Splatoon 2 estará disponible en la exclusiva para Nintendo Switch, este 21 de julio. Adi Shankar, productor de la serie de Castlevania en Netflix, también estará a cargo de la producción de una serie de Assassin's Creed. En un mensaje muy positivo en su red social, Shankar asegura, que Ubisoft le pidió, que adaptara el mundo de Assassin's Creed, en una historia original, como una serie de anime. Esto coincide claramente, con declaraciones que ha hecho la compañía desde hace tiempo. It's Gilmour, el CEO de Ubisoft, declaró hace un año, que estaban en prácticas con Netflix, para realizar una serie de televisión de Assassin's Creed. También hace tiempo, en una sesión de Reddit, el director de contenido de Assassin's Creed, Amar Azayzia, aseguraba que la serie de televisión ya estaba produciéndose. En más noticias de Adi Shankar, Netflix ha ordenado ya la segunda temporada de Castlevania, con muchos más capítulos, que los que contiene la primera temporada, ya disponible. La serie seguirá siendo producida por Adi Shankar, hecha por Frederator Studios, y escrita por Warren Ellis. Blizzard aún sigue construyendo, su liga de Overwatch. Fuentes han dicho a ESPN, que Blizzard, ya alcanzó un acuerdo, con seis entidades, que comprarán franquicias, y participarán, en la liga profesional de Overwatch. Como les mencionamos en cápsulas pasadas, por el momento confirmados están, Robert Kraft, dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y el grupo que opera a los Mets de Nueva York. De acuerdo con ESPN, Blizzard ya ha llegado a un acuerdo, para que haya equipo en Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York, en Boston, en Shanghai, y en Seúl. La franquicia en Los Ángeles, será el equipo InMortals, propiedad de ONRG, equipo de ESports, fundado por los propietarios, de los Sacramento Kings, Andrew Miller, y Mark Mastroy, quienes son acompañados, de inversionistas, como Shaquille O'Neal, Alex Rodríguez, y Jimmy Rollins. Al parecer, ONRG, ha pagado 20 millones de dólares, por esta franquicia, cabe destacar, que esta cuota, no será pagada inmediatamente, será cubierta, en un lapso de tiempo, no determinado. El resto de los equipos, ya confirmados, serán dirigidos, por otros dueños, de equipos deportivos, y grupos importantes, de inversionistas, esto asegura, las fuentes de ESPN. En noticias del juego, Doomfist, el malvado líder de Talon, se ha unido, al rooster oficial, de héroes de Overwatch. En esos momentos, solamente está disponible, en los servidores de prueba, del juego, pero pronto será liberado, para todos los jugadores. Como curiosidad, el actor Terry Crews, quería ser la voz oficial, de Doomfist, sin embargo, el actor ganador, fue Sar Ngaudia, que ha salido en series, como The Blacklist. Y eso es todo, por el día de hoy, recuerden suscribirse al canal, y dejarnos un comentario, así como un like, o un pulgar arriba, a este video. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!